¡Suscríbete! 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 Muy contentos y en en bulan suci ramadan boys ikannya melimpa suruh-suruh noo-lo-lo soくない kì ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 en el en el en el malo eto tengo que dejarlo en la foto auto no y 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 ya tunggu saja yellow pin en darat di atas rumpo Nah menggunakan teknik penyekuan tahu seluruh ini masih lengket 10 haja amnesi eh 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 50 habisado mcp-100 sebaulari y yo y yo y 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 ya ni sudah durasinya sudah lima minit tapi tarikannya sudah mulai setengah jam guys karena saya terlambat oh ada yang lagi antar ikan guys jika kipri kenapa tarik tarik ke kipri dapat satu itu satu orang guys sudah datang ke sini mau antar ikan ini lagi strike dan yang di belakang lagi pengantaran tuna ya mantap sila sila yang tarik maju hai hai he Hai 2 pola ngamalot lostin otaknya perepli sametala nih apa dikanya sudah baik Hai ini guys en la muerta y en el en la zona de Bajalangolo ini atau Oh ya bajar en la zona ini terapik Bos guys Senapa lepe ikan terang semua gancok boskacili semua gancok sana lagi satu sementara di dinaikkan oh goros olodip di bawah ini y los ganjo morse ratos ganjo ini guys dia ikan sementara naik guys bahu ini trampe bos bos besar ini bos besar guys ini sementara ini bos kecil yang ini ikannya guys sementara naik guys ini sementara naik guys ini ikannya semua sementara ganjo guys ya strike guys sudah digancong guys ikannya ya ini dia guys ganjo maletowa kanjeng kanjeng ini guys tarampi bos bos muda guys batarik ikan ini dia mau lagi dibersih oke ini lagi satu guys ini juga satu guys bos bos lagi proses ikan guys bos tua yang cepat ini bos-bos muda masih satu kali dua eh atau ke muka lu tidak jaga poli ya oh masih sana yang besar sebelah ini sekalian naik guys dua ekor guys akan dipengaruhi oh akan dirantik-rantik akan dirantik-rantik guys nah itu cabok dikali guruntalo jadung bakurado akan dipetarik panginnya ini oke Chale, David. ¿Pues ponerle una capa ya? ¿Qué le hagas, Olhe? ¡Pero me metes mal, Luzma! Y ahora que le he dado la capa. ¡Pues ponerle una capa ya! elodio los rubiola y sembrани hemos mi pero los 2 2 1 2 2 2 2 antara di baru dapat guys pagi ini guys eh besar-besar guys ganti dulu ini taram pe home ganti dulu ayo taram bebas muda kuat burung lubang bad burung 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 ya guys, disimpan saya guys, ya sana kapal sementara star, sana yang baru strike guys, orang bitung sudah terdampar disorong guys, tunggu yang lain antar ikan lagi, sampai canggih ini jadi dia mau bakal siapapapun, sama ini kerampunya tiap boleh, mantap, kita spill-spill lagi, yang cintun lah, kenapa? kita ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! Bien, está bien. ¿Quieres que me déjame? Que no se pierde. ú, ¿qué le rezam? ¿Tienes que estará aquí? ¿No teofes? ¿Tienes que estará aquí? No te voy a poner? ¿Tara ahí? ¡Ahhh! ¡Adiós! ¡Adiós el traje! ¡Esta está en un barro! ¡C ANNUAC. ¡Adiós, colonizamos! ¡Adiós, during Casan! ¡Adiós, DIMPITE! ¡Adiós, DIMPITE! ¡Adiós, DIMPITE! ah 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 Oh, Asyadah. Ambuah. en el mundo ¡Mamoninkero, mamoninkero! ¡Mamoninkero, mamoninkero! ¡Mamoninkero! ¡Adiós! ¿Puedo? ¿Ah? ¿Cem, medio paputo? ¿Abis, habis? ¿Sabarelo y tomo? Suba, hitam, hitam, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Abo, ¿no? 20,000 emperes. ¡Suscríbete! 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 la poli y 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 más que más que más que más que estén la telahnya ya ok en el telahnya guys dan ini ada engler kita bisa dapatkan ikan guys dengan cara mudah dengan di palo guys ha 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 cendulain ha ok guys kita tunggu ya guys main-main HP saja ini taruh mancing ini tidur saja om puluh ya en el ojo bien el ya donde se que que si 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 vol si 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 ¡Suscríbete al canal! 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 hehehe kita harus matikan lampi lampu nya guys biar agak ketahuan ya guys kita sembunyi-sembunyi . Como . . 8 malam ¿Vale? ¿Ada? ¿Ada? ¿Ada lagi guys? ¿Mantap? ya lo tengo 3 no te olvides suscribirte y no te olvides no te olvides y no te olvides entonces Oh gosón guys jadi kita harus matikan lampu ya lagi guys Oke kita ambil di kegelapan lagi kita tunggu ya guys ada Alhamdulillah guys dapat lagi satu bagaimana menurut kalian ini cara terbaik para nelayan mencuri ikan dengan cara menangkap oke oke ini yang lainnya guys oke oke guys bagaimana depan hostel coba mancing dulu guys oke guys depan hostel coba mancing ya guys oke guys depan hostel coba mancing ya guys kita coba apakah makan lagi tunggu ya guys oke 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 y 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 ¿Qué es eso, guys? ¿Qué es eso, guys? ¿Qué es eso, guys? hay semangat para engler sini ikan makan di hamburg ya guys jadi yang buat buat kalian yang belum tahu ikan makan dimana makan umpan cumi di hamburg Oke jadi di sini mereka semangat semua per orang bisa mendapatkan sepuluh ekor dalam sehat Oke papa tarongan malu cadungan leo y 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 nahan nahan tenggorokan kering baru lagi strike strike dan yang lain sudah anggap puasa karena tidak tahan puasa karena suka minum air ya guys yang kalau yang ini masih aman masih puasa terus selamat menikmati ikan sedekat oh sudah digancu saudara-saudara dan oke mundur oke kita menuju ke TKP oke oke korreng lalu pinta ¡Oh, ternyata! ¡Oh, ternyata! ¡Oh, masih diketuk-ketuk Kepalanya, biar tidak lari ya, guys Jadi, diantar ke sini ya, guys Ke kapal kita Kita ini mau Kita ini Kepalanya, foto Kepalanya, balik Kepalanya, balik Kepalanya, balik ¡Suscríbete al canal! 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 ya 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 ¡Suscríbete! 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 Este es el capítulo. Este es el capítulo. Este es el capítulo. El capítulo ya está así. ¿Qué es esto? y 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 no hay ninguna 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 de salida pero hay que ser feliz alhamdulillah todos los abeques salen no hay que ver con gente alhamdulillah una persona en el campo y el otro en el campo en cari yang lainnya ya